hola cómo están bienvenidos a mi canal comprando inteligentemente con cupones mi nombre es marcela es una pequeña compra que hice en raider aquí les voy a enseñar algunos productos yo por lo cual este no me llegaron los cupones del tai por lo cual pues este hasta mañana voy a tratar de hacer esa oferta con los cupones digitales y pues aquí les voy a enseñar algunas ofertas que compré estos productos están a compra uno y el otro te lo llevas gratis compra dos y te estarán dando un dólar de bonus cash límite de dos por tarjeta entonces está así 3 con 49 el otro quedó gratis me quedo así un total de 3 con 49 entonces yo di un cupón manufacturero que sería este de un dólar en la compra de dos productos entonces menos el cupón me quedo a pagar dos dólares y 49 centavos lo que pagué pero me regresaron un dólar de bonus cash quedándome a un dólar y 49 centavos si los divido entre los productos me queda a 75 centavos por lo cual se me hace un excelente precio estos productos los van a encontrar donde están los paquetes de servilletas y donde están los platos estos otros productos están a 2 por 5 dólares si a ustedes les interesa yo por lo cual les digo estos productos los utiliza mi hermana entonces están a 2 por 5 en esta ocasión compré 10 porque está una oferta que si compramos 4 productos nos estarán dando 2 dólares de bonus cash límite de 2 por por tarjeta y es la oferta de la semana y entonces también están estos productos está a compra 1 y te estarán dando 2 dólares de bonus cash límite de 4 por tarjeta y por mes entonces aquí yo compré estos productos entonces solamente había encontrado estos 4 productos y entonces por los 4 me regresaron 2 dólares y por estos productos me regresaron este 2 dólares también este es el código si ustedes les interesa son estos productos solamente estos se están calificando si a ustedes les digo les interesa entonces por los 4 productos les digo me regresaron 2 dólares y esta es la oferta de la semana y por estos productos me están regresando 2 dólares al comprar uno me regresan 2 dólares y aquí me regresaron por este otro producto 2 dólares entonces me regresaron un total de 6 dólares entonces si pagué 10 dólares entonces me regresaron 6 dólares me queda después de bonus cash a 4 dólares si los divido entre los cuatro productos me queda a un dólar por cada uno por lo cual pues se me hizo un excelente precio y como la oferta de la semana es límite de 2 voy a comprar esta misma oferta tal vez mañana vaya yo a otra tienda y por lo cual me van a volver a regresar los 6 dólares porque en estos 4 sería la segunda es de la segunda oferta y por estos productos como son límite de 4 por mes esto es la oferta del mes me van a regresar diríamos otros 2 y 2 espero me hayan entendido este otro producto es el glucerna está a 4 con 99 entonces me descontaron este cupón que trae aquí y también di este cupón de 3 dólares manufacturero entonces después este de los cupones me quedó a pagar un dólar y 49 pero en la compra de uno están regresando 3 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta y es la oferta de la semana entonces les va a quedar así gratis con una ganancia de un dólar y 51 centavos si no encontrarán con este cupón aquí pegado que los pone rider les quedaría aún así gratis con un dólar de ganancia pero como yo tengo la membresía oro la membresía ahora es cuando uno ya ha comprado más de mil dólares antes de cupones y bonus cash en precios regulares van a estar descontando el 20 por ciento entonces así me los cobraron a 3 con 99 menos los dos cupones me quedo a pagar 49 centavos pero me están los 3 dólares quedando me gratis con una ganancia de 2 dólares y 51 centavos por lo cual pues se me hizo un excelente precio estos otros productos están en liquidación tienen el 50 de descuento y también está en la oferta que compras 3 y te estarán dando 10 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta y es la oferta de la semana entonces les digo en la semana pasada muchos productos bajaron al 50% de descuento entonces este producto me lo cobraron a 2 con 99 y estos cepillos me los cobraron a 2 con 49 se me hizo un total de 7 con 97 eso es lo que pagué pero me regresaron los 10 dólares de bonus cash quedándome gratis con una ganancia de 2 dólares y 3 centavos por lo cual pues está bien y este les digo que sería aquí dice que regresan los 10 dólares y aquí viene diciendo que tiene que ser en 4 dólares y 29 centavos para arriba pero estos son que están en liquidación de tienen el 50 de descuento pues hagan de cuenta que estos más o menos costó 6 dólares y estos 5 dólares sin el descuento pues está ya calificando para los 4 dólares y 99 no agarren productos vamos a suponer de 2 dólares tienen que comprar ya sea de 2 49 para arriba para que les estén calificando bueno los que están en liquidación ya el precio regular si a ustedes les interesa pues ya tienen que agarrar de 4 dólares y 29 centavos para arriba espero me hayan entendido estos otros productos están a comprar 2 y te estarán dando bonus cash de 6 dólares límite de 4 por tarjeta y es la oferta del mes entonces si ustedes encontrarán estos pequeñitos les quedaría mucho mejor yo solamente encontré este pequeñito bueno y estos habían más pero me interesaban mejor conseguir estos este producto está 3 con 99 el pequeñito está 1 con 49 entonces así se les va a hacer un total a pagar de 4 con 48 pero van a estar regresando 6 dólares de bonos cash quedándoles gratis con una ganancia de un dólar y 52 centavos si ustedes comprarán estos pequeñitos pagarán 3 y les regresarían 3 digo 6 y les quedaría gratis con ganancia de 3 dólares si ustedes comprarán de estos productos pagarían 6 porque están a 2 con 99 y les regresarían sus 6 dólares quedándoles completamente gratis pero como yo les digo que yo tengo la membresía oro este me lo cobran a 2 con 39 y este 119 se me hizo un total de 3 con 58 pero me salen los 6 dólares quedándome gratis con una ganancia de 2 dólares y 42 centavos voy a tratar de buscar estos productos pequeñitos para pagaría yo 2 dólares 3 y 20 y 40 centavos me regresarían 6 me quedaría gratis con una ganancia como de 3 dólares y 60 centavos algo así parece este que he visto que cuando vienen los los productos de revlon parece que vienen a veces a veces viene un cupón para estos productos si ustedes les llegaron yo por lo cual a mí no me llegaron traten de buscar ese cupón porque hay veces que viene para este producto estos otros productos están en liquidación están en el área de liquidación tienen el 75 de descuento y entonces está también la oferta de que compras 2 y te estarán dando 5 dólares de bonus cash límite de de 2 por tarjeta y es la oferta de la semana entonces así están a 2 con 62 el precio regular está a 10 con 50 pero les digo que en esta ocasión yo los encontré en liquidación me los corona 2 con 62 me quedo pagar 5 con 24 pero me hacen los 5 dólares de bonus cash quedándome a 24 centavos y los dividen entre los dos productos me queda a 12 centavos por cada uno por lo cual se me hizo un excelente precio y por último compré este producto también tiene el 75 de descuento no sabré decirle si hay cupón yo lo ando buscando y no encontré entonces así está 10 con 99 pero menos el 75 de descuento me quedo a pagar 2 con 74 lo que pagué pero está en la aplicación de voto está regresando 2 dólares y después entonces del reembolso de vota me queda a 74 centavos por lo cual pues se me hizo un excelente precio si ustedes también les interesan estos productos yo por lo cual ya no los compré porque aquí si pagué algo porque no tenía yo mucho de bonus cash y mañana quizás haga yo esta oferta o también la de la del pg y necesito ver qué cupones digitales tengo entonces está la oferta que compras 4 y te estarán dando 3 dólares de bonus cash límite de 2 por tarjeta y es la oferta de la semana están los día al precio de 7 con 49 el otro te lo llevas gratis y así el otro y el otro gratis entonces aquí ya compraríamos los 4 aunque éste está queda gratis pues aún así se está contando entonces nos va a ser un total de 15 con 98 entonces bueno esto les estoy hablando de estos de los de estos productos porque también están los de líquido y los es los no creo que son lo que se llaman y entonces 15 con 98 entonces vamos a dar 4 cupones de 2 dólares estos salieron el día de hoy domingo entonces menos 8 dólares de 4 cupones quedaríamos a pagar 7 con 98 pero vamos a estar recibiendo los 3 dólares de bonus cash por comprar los 4 productos y 6 bienestar está dando un dólar quedándome quedando así a 3 con 98 si los dividimos entre los 4 productos pues quedan 99 centavos si ustedes les interesan estos productos yo por lo cual pues no quise estar pagando mucho porque aquí si pagué algo y aquí les enseño mi recibo aquí están los productos les digo del de esto del con ahí 2 con 99 aquí está el otro 2 con 40 y les digo aquí es lo que lo que costaban 5 con 99 4 con 99 y el otro 4 con 49 les digo tiene que ser más de 4 con 29 para que les estén calificando los 3 para que les den los 10 dólares de buenos casas aquí está la caléndula aquí están los pinta uñas aquí están estos productos que les digo este chiquitito un dólar condición de me lo cobraron les digo es el precio regular aquí está el otro aquí es lo que me cobraron aquí está el glucerna costaba 4 con 99 pero con el 20 por ciento que tengo me lo cobraron 3 con 99 este cupón de 3 dólares aquí están los estos los los perplus los champú 250 250 aquí están las toallitas 3 con 40 y no está el cupón de un dólar aquí está el otro que me quedó gratis y aquí está este cupón citó que trae pegado y aquí me iba a quedar un total a pagar de 35 dólares ya con todo y taxes pero tenía yo 12 dólares de bonus cash me quedó a pagar pero pague 23 pero les digo me regresaron los 31 dólares y así se van marcando aquí está de él estás que compré estos son de los pinta uñas aquí están de las toallitas si estas son porque también están entrando los platos y también están entrando este unas servilletas aquí están la oferta del perplus que les digo aquí está uno y aquí está el otro esto aquí están los dos dólares por comprar estos productos aquí me regresaron dos dólares y dos dólares y aquí está el otro que me regresaron dos dólares por comprar los cuatro están entrando también otros productos y aquí está el glucerna y aquí está el de estos los con aire bueno pues espero les ayude el vídeo de los bendiga regalemos la describanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye